Estamos aquí, no están pagando bastancia, no están pagando nuestros sueldos, hemos sido demasiado tolerantes, hemos esperado con paciencia todo para, hemos aguantado todo para tener nuestro trabajo, pero ahora ni eso, ni eso tenemos señores. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar? Ya no más, ya no más, este es el derecho de cada uno de ustedes. ¿Qué queremos compañeros? ¡Queremos! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo carajos? ¡Ahora! ¡Que salga, que salga, que salga! Que salga, 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 que salga. Compañeros, mantenga la distancia para agitar el contagio y no se contraigan. Mantenga sus puestos hasta que salgan nuestros representantes. En estos momentos están hablando con el representante de la Comunidad. La Comunidad.